Hola amigos, bienvenidos a El Saborcito Rojo, soy tu amiga Alma desde Monterrey y en esta ocasión estamos transmitiendo desde la comodidad de nuestra sala en mi casa que es tu casa esperamos que la pasen muy bien esta navidad, les mandamos un fuerte abrazo y bueno pues como tenemos 30 años de estar en la música o más quisimos en esta oportunidad grabar esta canción con mucho cariño para ustedes que me han seguido a través de este año y bueno esperamos que les guste esta canción especialmente para ustedes y su familia, gracias y la disfruten El Saborcito Rojo Bueno pues como sabemos en esta ocasión, en esta navidad es diferente a otras navidades que hemos vivido esperamos que en esta navidad haya mucha unión, mucha paz, mucho cariño, muchos regalos y bueno disfrutar de la comida preferida en compañía de tu familia que la pases súper bien jugando, cantando, disfrutando cada momento que están juntos, así como nosotros y bueno pues hasta donde quiera que estés, República Mexicana, Estados Unidos, a donde vaya esta canción nos mandamos un fuerte abrazo, con mucho cariño y mucho amor, deseándonos la mejor de las navidades en esta navidad en esta navidad y bueno pues quiero presentarles a mi familia con mucho gusto él es mi esposo, amado, querido y adorado, mi esposo, se encarga de toda la música así es Ricardo, mi hija Ilse Torres que también tiene su canal para que la sigan Mauricio Torres que también tiene su canal, así es y nuestro productor estrella, hey Ricky mi hijo adorado, es el mayor, lo amamos, es nuestro productor y es el encargado de hacer todos estos videos que les llegan hasta su casa y que disfrutan y que comparten y bueno pues serles el culpable de todo eso esperamos que les gusten y que nos sigan acompañando a través de este año y el que sigue y todos los demás gracias felicidades ¡Gracias! 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 ¡Ricky! ¡Mío, marido! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!